Cuéntame, ¿qué es esto? Continuamos con láminas de campachi curado, con gel de tomate, cremoso de aguacate, tenemos aire de limón y rábanos y chile coreano. También acompañamos con una salsa de ciruela y kombucha. Aquí en Migrante, miren. ¿Qué será esto aquí en Migrante? A ver, ¿qué es? Hola. Hola. Seguimos con ensalada de jaiba azul, con cremoso de aguacate, mayonesa de raíz fuerte, con arroz inflado, cacahuate y ajongolí. Tenemos también un aire de salicornia y una capa de cirita. ¿Capa de qué, perdón? ¿Cirita o qué dijo? Cirita. ¿Qué es eso? La cirita es un mole, una salsa, y el chef recomienda mezclar todo para poder disfrutar en cada bocado todos los sabores. ¿La cirita es prima de ahorita? Eh, no. ¡Qué bonito!